Hola, somos Tisur Fineyes, un conjunto músico vocal de Corte Moderno. Y nada, yo soy Miguel. Yo soy Candy. Yo José. Y Eva. Somos nosotros. Bueno, la historia de Tisur Fineyes surge de la disolución de un maravilloso grupo llamado Síndrome Tóxico. A mediados de los 80. Y nada, me compré una guitarra de color negro con todos mis ahorros, que está ahí fuera. Y vi que cambiando los dedos de sitio salían canciones y nada, Tisur Fineyes siempre he sido yo. Luego con el tiempo pues he visto que he pasado mucha vergüenza tocando solo y siempre salen las cosas mal. Y estando en los fresones rebeldes también estaba Candy. Y cuando dejó el grupo pues la pillé para los Tisur Fineyes. Luego me compré una caja de ritmos y hacía falta alguien para que la manejara. Entonces pillé a Eva. Entonces a Candy le vendieron la mano y no puede tocar la guitarra. Y pillé anoche a José, el hermano de Eva. Y así estamos juntos. De la vida. De pasiones humanas. Hay uno que se llama El día del espectador, otro Las cartas más bonitas. Capitán positivo. Es que no hay manera. Canciones bonitas. La mayoría son instrumentales. La mayoría sí. También hacemos versiones. De no sé, de Supremes, de Terry 4. Hoy haremos una de Terry 4. Pues proyecto, solo el concierto este que vamos a hacer esta noche. Porque nos lo han pedido Hello Kuka. Llamaron desde Murcia y dijeron que querían que fuéramos teloneros. Y aquí estamos. Y proyectos más adelante no hay nada. Me gustaría seguir tocando y quizá hacer algún disco. Pero todavía no hay nada. Aparte de Enti Surfineyes, también estoy en Les 3 Bien Ensemble y en Los Fresones Rebeldes. En Les 3 Bien Ensemble compone Susana principalmente y lo demás son versiones de canción francesa. Como lo que se oye de fondo. Y no sé, hago alguna canción también para Los Fresones. Pero las que he hecho, alguna que otra no les ha gustado porque son demasiado surfineyescas. Y las que cuelan son porque en alguna intento imitar el estilo fresonil. ¿Qué es para vosotros vivir en Barcelona? ¿O te ayuda musicalmente? Yo me quiero ir. No, yo siempre he vivido en Barcelona. No sé, siempre es lo mismo. Es lo mismo que otra cosa porque no he ido a ningún sitio. Sí, bueno, vivir en Barcelona... También yo casi siempre he vivido en Barcelona y no sé si la cosa con respecto a la música cambiaría si estuviera en otro sitio o no. Yo es que vivo en Santa Coloma, pero vaya. No sé lo que es vivir en Barcelona. Lo siento. No lo sé. Es muy sencilla, ¿no? Sí, es sencilla porque si hago yo las canciones tiene que ser sencilla. Y él con dos ensayos ya se ha hecho con el repertorio, o sea que... No, no, porque soy bueno también. Siguiente pregunta. Es que es muy difícil eso. Lo tiene que decir otro. Que eso lo tendría que decir otro porque yo es que no sé. Lo tiene que decir otro. Música 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 Música